El Prado, primera Adentro Adentro En el mar de Cupido pescan las damas Con anzuelo de plata y de oro la caña Vámonos al Prado mi vida Que hay mucho que ver Mujeres a caballo Y hombres a pie Da vuelta mi vida Da vuelta otra vez Porque este Prado tiene derecha y revés Porque este Prado tiene derecha y revés Segunda Música Por ese portillito nos entendemos Otra vez al Prado mi vida Vámonos donde Donde la luna nace Y el sol se esconde Da vuelta mi vida Da vuelta y veme Que estas señas que te hago Niña, enténdeme Tra-la-la-la-la-la-ira Tra-la-la-la-la-la Que estas señas que te hago Niña, enténdeme Te da tendrían El sol se esconde Durán Que estas señas que te hago Gracias por ver el video.